Fiscal Mario Burgos reveló que iba a solicitar medidas privativas de la libertad cuando Nicolás Petro confesó. El hijo del presidente enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos desde julio de 2023. En la tarde del martes 9 de julio de 2024, la Fiscalía General de la Nación presentó datos nuevos sobre el caso en el que la justicia colombiana investiga a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente y exdiputado del Atlántico, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En su intervención, el fiscal Mario Burgos aseguró que en medio de las audiencias que se celebraron en julio de 2023, el ente investigador tenía todo preparado para solicitar medidas privativas de la libertad para el hijo del presidente de la República. El fiscal Burgos explicó que la intención de la Fiscalía no fue la de dejarlos en libertad, sino que la solicitud estuvo relacionada a la supuesta colaboración que tanto Nicolás Petro como su ex esposa, Day Vásquez, iban a proporcionar en la investigación. Los dos se comprometieron a ser testigos de cargo de la Fiscalía General de la Nación, que después sufrió un giro por parte del señor Nicolás Petro Burgos, pero en concreto hubiese sido totalmente distinto porque la medida solicitada hubiese sido no privativa de la libertad para nuestro testigo estrella, como lo es la señora Day Suris, y privativa de la libertad para el señor Nicolás Petro Burgos. Comenzó por explicar el fiscal Burgos. En ese contexto, el representante de la Fiscalía aseguró que en el momento en el que se planeaba solicitar que Nicolás Petro enfrentara la investigación al interior de un centro carcelario, el hijo del presidente aseguró que colaboraría, lo que permitió que el ente investigador cambiara su decisión y solicitara una medida diferente. Pero ante la manifestación que realizó ante todo el país y ante este delegado de comprometerse a esclarecer la verdad y denunciar unos hechos que nadie conocía, pues eso fue lo que el juez 74 penal municipal tuvo en cuenta", agregó Burgos. En ese sentido, Burgos acotó que cuando un investigador deja en firme su intención de colaborar con la justicia, no es necesaria la solicitud de prisión preventiva, aunque explicó que eso no significa que se hayan dejado en libertad a Petro y a Vázquez, sino que han sido parte del proceso con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Ante esa situación de colaboración efectiva, la medida de aseguramiento no es necesaria, tan invasiva como en un centro carcelario, ya no se hace necesario sino una no privativa de la libertad para los dos. No es que los dejó libres como andan diciendo", concluyó el fiscal Burgos. El caso en contra de Nicolás Petro. Aunque Nicolás Petro Burgos en un principio llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, el hijo mayor del presidente Petro se encuentra afrontando un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esto, luego de que el investigador presentó el escrito de acusación el 25 de septiembre de 2023. La acusación fue radicada ante los juzgados penales del circuito especializado de Barranquilla, confirmando así la ruptura del acuerdo de colaboración que Petro Burgos había solicitado. La decisión de llevar a juicio al exdiputado del Atlántico corresponde a la contundencia de las pruebas que evidencian un incremento patrimonial de 1.053 millones de pesos, y que, según publicó la Fiscalía, este proceso sea dentro del término y la ley correspondiente. El proceso judicial se ha visto complicado por la parte de colaboración del acusado con el fiscal Mario Burgos. Esto a pesar de presentarse en las instalaciones del ente investigador en Barranquilla en agosto de 2023. Pues, Petro Burgos no aportó pruebas concretas durante su declaración de más de 12 horas en el búlquer de la Fiscalía. En dichas audiencias admitió haber recibido dinero de San Canelo Pesierro y Gabriel y Saca, más de 1.000 millones de pesos, confirmando parte de las acusaciones.